a la palabra del Señor, amén, y para eso vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15 libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15 y le damos lectura en el poderoso nombre de Jesús, amén, le damos lectura en el poderoso nombre de Jesús ahí sí hermano mío, ahí sí, dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primo genitura porque ya sabéis que aún después, dígalo conmigo, deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos hable ¿cuántos están necesitados de palabra del Señor? yo soy un necesitado de su presencia, de su palabra amén, así que le voy a pedir ahí donde está que cierre sus ojos y vamos a orar con dirección pidiéndolo que nos hable, amén, Él conoce la necesidad de tu corazón en esta noche oramos en el nombre de Jesús, Padre amado Dios todopoderoso gracias te damos Rey de gloria porque tú has sido bueno Señor y para siempre ha sido tu misericordia con nosotros Rey de gloria Padre amado estamos acá reunidos como iglesia para adorar adorar y exaltar tu santo nombre Jesucristo pero Rey de gloria ante todo lo que más necesitamos Señor es un toque de tu presencia y que tú nos hables en esta tarde Rey de gloria yo te pido Padre amado que tú utilices mi boca para poder declarar tu palabra Señor mi Dios que utilices mi cuerpo para hacer lo que tú desees en esta tarde Señor Jesucristo habla por medio de tu santo espíritu oh amado Señor bendice a tu pueblo Rey de gloria rompe cadenas en esta tarde Señor Jesús levanta a los que están decaídos Padre amado levanta nuestra cabeza y llénanos de fe y esperanza Señor mi Dios porque yo sé que tú estás en este lugar te damos toda gloria te damos toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén puede tomar su asiento mi hermano amén salude al hermano que está al lado suyo al hermano que está atrás dígale el Señor te bendiga estoy contento de verte en la casa del Señor feliz de que estés acá aleluya, gloria a Dios amén el título del día de hoy es protege tu campo amén, dígalo conmigo, protege tu campo aleluya deseando haber heredado la bendición dice en el libro de Hebreos donde estábamos leyendo que por una sola comida vendió su primo genitura amén ¿a alguien le gustan las lentejas? aleluya, gloria a Dios hay entusiastas de las de las lentejas acá amén vamos a ver si a alguien le gustan más los porotos a las lentejas para ver un amén un debate cuál es mejor amén pero vamos a hablar de las lentejas amén usted dirá, va a hablar de las lentejas de eso se trata la predicación sí, se trata de las lentejas amén yo no sé si usted alguna vez hermano mío ha visto una planta de lentejas amén usted conoce cómo se cosecha la lenteja cómo nace la lenteja amén los que han nacido en el campo pueden quizás tener mayor conocimiento de cómo se trabaja la tierra y qué tipo de tierra se necesita yo no soy experto en eso amén que crece cerca de entre 30 a 40 centímetros no más que eso amén es bastante bajo lo que crece es bastante bajo lo que crece si usted se va a enciclopedias online google donde quiera se va a dar cuenta que es una mata pequeña verde que tiene una flor que es de color violáceo amén o medio violeta podríamos decir son matas pequeñas que crecen en lugares donde puede faltar agua no necesita mucha agua para crecer es más para poder tener lentejas no es necesario ni siquiera tener una tierra tan firme no, no, no la lenteja puede nacer en lugares donde quizás la tierra es un poco arenosa amén y que no necesita mucha agua es más se piensa que para poder cosechar o plantar lentejas los mejores lugares para hacerlo son lugares donde esté un poco alto una especie de loma amén ¿por qué? porque así si llueve o hay agua el agua empieza a correr y no inunda la lenteja porque la lenteja es una planta que no tiene mucha fuerza amén si usted toma una mata de lenteja se va a dar cuenta que la puede sacar fácilmente romper fácilmente amén y cuando la lenteja amén empieza a crecer y ya está en su etapa fértil dice que salen unas pequeñas vallas amén unas vallas donde ahí se está el granito que nosotros conocemos amén la lenteja en sí y cada valla puede tener una, dos o tres lentejas no más que eso la lenteja es un producto yo sé que todos los amantes de la lenteja acá saben que tiene mucho fierro vitaminas minerales y puede ser un complemento espectacular para tu dieta diaria amén parece que estoy hablando como si fuera un un nutricionista amén nutriólogo amén pero la lenteja cumple una función muy importante en la dieta no solamente de los chilenos o de otros países de acá sino a nivel mundial amén la lenteja se come en todas partes del mundo es un alimento muy completo y que a gran parte de la población le gusta amén no es necesario comer arroz con lenteja y un huevo basta solamente con las lentejas amén tiene un sabor exquisito y se puede guisar se puede cocer se puede comer de distintas formas amén y comerla tampoco es algo difícil necesitamos un poco de agua cocerla un poco de sal no le voy a dar mi receta en esta noche no se preocupe pero solamente bastaría con quizás cocer las lentejas y ya tenemos un plato completo para poder soportar todo el día no necesitamos más amén es por eso que la lenteja a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un alimento muy pero muy venerado y buscado amén los egipcios veneraban a la lenteja se han encontrado tumbas amén en el Cairo en donde en la tumba de la persona muerta han encontrado lentejas amén en toda la zona de Medio Oriente Israel Siria Asia amén la lenteja es parte fundamental de su dieta amén la lenteja es símbolo de algo bueno de algo productivo de algo maravilloso del mejor alimento que pueda existir eso fue una oda a la lenteja amén pero bíblicamente cuando nos dicen lentejas nos acordamos de Saúl y es como que no nos gustan las lentejas amén automáticamente vamos a la Biblia y hablamos de lentejas y nos acordamos de ese momento en el cual Esaú hermano mayor de Jacob llega cansado de haber corrido y trabajado todo el día en el campo a la tienda de su padre Isaac y se encuentra con su hermano menor amén Jacob guisando lentejas amén y yo sé que usted o la gran mayoría de ustedes conocen la historia Esaú llega cansado agotado del día laboral y siente ese olor ese olor amén que es como que lo llama amén es como me abrió el apetito amén es como cuando Samuel huele una arepa amén es algo que revoluciona toda su vida amén y empieza ese deseo incontrolable de parte de Saúl de probar las lentejas de su hermano mira dice la palabra del Señor que Jacob era un hombre de tiendas y Esaú era un hombre de campo amén y dice la palabra de Dios que el padre de ellos Isaac amaba más a Esaú porque cazaba animales se los traía y los podía comer pero la madre amén amaba más a Jacob porque siempre estaba con ella en la tienda desprendemos de esto que Jacob era un excelente cocinero que sabía irradiar olores desde la cocina y dar exquisitos sabores amén y cuando Esaú llega fatigado cansado amén y siente ese olor yo creo que Jacob dijo yo necesito comerme ahora un plato de lentejas díganle hermano que está al lado suyo me gustan las lentejas amén ahora como bien sabemos Jacob era una persona muy inteligente un pillo amén se usa en Venezuela pillo cierto si entendemos un poco el concepto perfecto un pillo amén una persona que siempre andaba buscando tener un poco más de lo que en verdad le correspondía amén una persona que siempre andaba buscando quizás pasar a llevar a otros para obtener lo que él necesitaba amén no era una persona muy limpia en su forma de pensar ni en su forma de ser no, no, no Jacob en ese momento no era así y Jacob tenía bastante claro que el primogénito o sea el que iba a heredar prácticamente todas las cosas de su padre era su hermano Esaú porque era el mayor y él no iba a heredar casi nada amén iba a heredar muy pocas cosas y lo más probable es que el resto de su vida iba a tener que pasar siendo siervo de su hermano mayor porque esas eran las leyes y las reglas de ese tiempo así que Jacob dijo dentro de sí ¿quieres un poco de lentejas? aquí vas a ver lo que te voy a ofrecer amén cuando Esaú le pide lentejas Jacob va y le dice yo te doy del plato de lentejas pero tú me tienes que jurar que me vas a dar tu heredad amén ahora el problema nunca fue en sí la lenteja amén la lenteja no es el problema el problema es lo que piensa y la actitud de Esaú amén si usted va a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 25 en el versículo 32 dice entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir ¿para qué pues me servirá la primogenitura amén en palabras simples puede que me muera un poco de tiempo más no voy a alcanzar ni siquiera a aprovechar mi heredad así que prefiero mejor el plato de lentejas algo que puedo comer ahora en vez de esperar algo que quizás nunca voy a poder alcanzar ahí se plantea una diferencia sustancial amén entre la forma de pensar de Jacob el pillo y Esaú su hermano amén mientras Esaú veía las cosas de acá abajo las cosas que él podía palpar sentir o lo que lo podía satisfacer en el momento Jacob estaba pensando en el futuro en lo que iba a pasar después en lo que podía obtener más adelante amén podríamos decir que Jacob era una especie de inversionista amén él quería invertir en el tiempo y obtener en el futuro algo una bendición amén Esaú estaba observando solo lo que podía observar pero Jacob estaba buscando algo un poco más allá amén y si tú lees la palabra del Señor cuando después se escapa amén y se va donde la van tú te vas a dar cuenta que Jacob trabaja siete años amén por su esposa amén siete años por algo que iba a obtener mucho más adelante no era algo que iba a poder tener en ese momento sino que más adelante él se iba a poder casar y cuando le entregaron a la esposa que no era en verdad la que él quería amén dice la palabra de Dios que trabajó siete años más para obtener lo que él quería porque él sabía que la bendición venía más adelante él sabía que a pesar de que en ese momento él no iba a disfrutar más adelante él iba a tener la bendición en su casa iba a poder gozar de ella amén la vida de Jacob se basaba en pensar un poco más adelante en qué iba a obtener en cuál iba a ser su bendición amén y no es el plato de lentejas el problema sino que el problema era la actitud de Esaú Esaú estaba pegado en las cosas terrenales y no en las cosas que venían más adelante yo te voy a decir algo hermano en esta tarde yo sé que me estás mirando muy serio y no estás entendiendo por qué se llama la predicación así ni por qué estoy hablando de las lentejas ni quizás nada de lo que te estoy diciendo pero yo quiero que entiendas en este momento algo Dios te quiere bendecir y esa bendición viene en camino quizás no la estás viendo quizás no la estás palpando quizás ni siquiera la estás oliendo quizás falta mucho tiempo para que llegue pero tu bendición viene en camino Dios te quiere bendecir pero tu actitud ante la bendición es lo que Dios está mirando ahora amén cuál es tu actitud para ser bendecido cuál es tu actitud para que Dios te responda cuál es tu actitud eres un conformista o quieres algo más amén yo te voy a decir algo las lentejas en la Biblia no son tan malas como las pensábamos amén porque en la historia de Esaú y Jacob la lenteja quizás era la comida con la cual Esaú se sintió tentado pero más adelante en el libro de segunda de Samuel encontramos una historia donde las lentejas son algo principal si usted se va al libro de segunda de Samuel capítulo 23 versículo 11 dice de la siguiente manera amén después de este fue Sama hijo de Aje Ararita los filisteos se habían reunido en Legí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos amén dice la palabra de Dios que había en la tierra de Judá un lugar que se llamaba Legí amén y en ese lugar Legí que es un lugar boscoso montañoso lleno de rocas había un campo donde habían lentejas era un lugar pequeño no era un lugar muy grande amén y cuando tú lees esta palabra en la Biblia te vas a dar cuenta que está inmersa en una historia donde salen los valientes del rey David amén habían tres valientes principales y treinta más amén y de los tres principales este hombre Sama era uno de ellos y dice la palabra del Señor que Sama amén estaba cerca de ese campo y los filisteos los enemigos los vinieron a atacar dile al hermano que está al lado tuyo los enemigos estaban atacando ahora dile porque estás tan serio amén aleluya gloria a Dios y los filisteos los principales enemigos del pueblo de Israel estaban atacando amén y el pueblo tuvo miedo yo no sé si usted ha visto algún documental ha leído historia pero cuando dos ejércitos se enfrentan siempre el ejército que que toma dominio del otro país arrasa con todo amén destruye todo amén se comen todo se roban todo y matan a quien puede amén no importa si era soldado o no era soldado si era hombre si era mujer cuando un ejército ataca a un país arrasa con todo amén por lo tanto es común en las guerras que la gente común y corriente que no que no pelea amén huya a un lugar donde se pueda sentir un poco segura porque sabe que cuando llegue el ejército enemigo en cualquier momento lo pueden matar y eso es lo que estaba pasando en esta historia los filisteos habían llegado a la tierra amén la gente huyó y Zama vio que los filisteos estaban tomando dominio de un lugar donde habían lentejas amén usted dirá que tan importante puede ser una lenteja bueno después de lo que hablé al principio la lenteja importante ¿cierto? amén es algo importante Zama dice la palabra de Dios que era un ararita amén diga conmigo ararita amén los araritas eran personas que habitaban en las montañas amén no eran personas que habitaban en el campo ni en ciudades sino que eran montañeses los montañeses son las personas que habitan en la montaña viven de una forma muy distinta a la gente que vive en ciudades o campos amén no es fácil obtener comida en la montaña es difícil plantar es difícil encontrar animales es difícil que algo crezca en un lugar donde hay poco oxígeno me van entendiendo ¿cierto? por lo tanto cuando en esos montes había una plantación de lentejas amén y la gente huyó yo creo que en ese momento Sama dijo yo no puedo permitir amén que los filisteos destruyan el campo y se queden con él porque puede ser el sustento para esta gente en un futuro sabemos por lo que había en el principio que la lenteja era algo fundamental en la dieta amén con un poco de lentejas tú puedes estar bastantes días sintiéndote bien porque tiene mucha pero mucha alimentación para el ser humano por lo tanto yo creo que este hombre Sama dijo yo no puedo permitir que el enemigo tome dominio de la bendición que es la lenteja ¿están conmigo? amén un terreno lleno de lentejas amén y los filisteos ahí parados tomando dominio de él aleluya Sama el nombre de Sama tiene varias interpretaciones pero una de esas interpretaciones o significado de nombre es desolación amén la desolación es una sensación de hundimiento o vacío provocada por una angustia dolor o tristeza grande amén no me hubiera gustado haberme llamado Sama amén desolación ven para acá no me hubiera gustado que me dijeran así amén pero cada nombre en la palabra de Dios significan algo y quieren decir algo del contexto en el cual el niño nació o lo que el padre estaba sintiendo o lo que Dios quería que esa persona significara amén por eso es que Dios cambia nombres en la palabra del Señor porque transforma lo malo en algo bueno lo que era maldición en bendición lo que no era correcto en algo correcto amén y Sama significa desolación yo no creo que los padres de Sama cuando le pusieron desolación hayan estado pasando por un buen momento yo creo incluso que en el momento en que el niño estaba naciendo quizás los enemigos estaban atacando y ellos vieron como quedó su lugar la verdad es que no lo sé yo puedo especular mucho desde acá pero si sé algo el nombre de ese hombre quizás durante mucho tiempo amén pero Dios puede cambiar las cosas Dios puede transformar algo que no era en algo que es Dios puede transformar vidas destruidas en vidas llenas de la presencia del Señor Dios puede cambiar tu tristeza en alabanza Dios puede transformar tu llanto en alegría Dios puede hacer un cambio radical en tu vida pudiste haber llegado enfermo y te puedes ir sano pudiste haber llegado triste y te puedes ir contento te puedes ir de quizás llegar acá sin un peso en tu boncillo pero te vas con la bendición del Señor a tu hogar aleluya y yo creo que Sama amén dijo no me interesa lo que hizo Esaú amén donde quizás todos pensaban que la lenteja se podía significar algo negativo amén Sama actuó como Jacob fíjate bien Sama sabía que ese campo iba a servir en algún momento para alimentar en el futuro a la gente que había huido amén Sama entendía que en ese campo podía haber bendición y dice la palabra de Dios que sólo él sin acompañantes ni nada se paró en el campo y empezó a pelear en contra de los filisteos porque cuando alguien entiende cuál es el propósito de Dios en su vida cuando alguien entiende para dónde va y dónde va a encontrar su bendición cuando alguien comprende plenamente que Dios está con él y que en algún momento las puertas de los cielos se van a abrir y van a empezar a derramarse bendición tras bendición tras bendición tras bendición esa persona por ningún instante duda en moverse del lugar y proteger la bendición que va a llegar a su vida dile al hermano que está al lado tuyo no tengo sueño fue una semana terrible laboralmente ¿cierto? estamos todos agotados ¿cierto? pero me quedan unos pocos minutos más ¿amén? aleluya Sama se paró en fe y dijo el enemigo no me va a arrebatar el campo el enemigo no me va a quitar lo que es mío el enemigo no me va a quitar lo que Dios me dio el enemigo no va a destruir mi familia el enemigo no va a destruir mi matrimonio el enemigo no se va a meter con mis hijos el enemigo no se va a meter conmigo porque yo soy un hijo de Dios y hay una actitud de fe que tuvo este hombre ¿amén? pero hay una parte de la historia que no les he contado elegí el lugar donde estaba el campo ¿amén? era el mismo lugar donde Sansón se paró con una guijada de güey y mató a más de mil filisteos ¿amén? el mismo lugar donde la historia contaba que Sansón había matado a miles este hombre se paró y dijo yo también lo voy a defender yo también me voy a parar en fe yo también voy a creerle a Dios yo también voy a escuchar su voz y aunque vea que la tormenta está encima mío voy a cerrar mis ojos y voy a seguir caminando sobre el mar aleluya lo que tampoco les conté aleluya pero si les dije es que Sama significa varias cosas una de ellas es desolación pero otra es Jehová ha escuchado amén Sama puede significarse desolación todo mal todo tristeza todo destruido pero en medio de la desolación Dios está escuchando en medio de lo malo Dios te está escuchando en medio del ataque del enemigo Dios te está escuchando en medio de todo lo negativo que pueda venir este mundo el Señor está en medio escuchándote y diciéndote yo estoy contigo así como el Señor estuvo con Sansón el Señor estaba con Sama y el Señor está contigo hoy día en esta noche yo no sé si lo creíste el Señor está contigo en esta noche yo no sé si estás creyendo el Señor está contigo en esta noche ya hay algunos acá que están empezando a llenarse de fe amén y están empezando a entender que la victoria está con los hijos del Señor tú no fuiste llamado a perder yo te voy a decir algo tú fuiste llamado a ganar y a vencer por sobre todas las cosas no lo crees no lo crees tú fuiste llamado a ser victorioso en el nombre de Jesús amado hermano esto no es emocionalismo amén la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos relata toda amén todo el tiempo y todas las situaciones de un futuro próximo que no está muy lejano en el cual el enemigo va a ser destruido y cuando digo el enemigo destruido estoy diciendo destruido completamente va a desaparecer porque en la cruz del Calvario el enemigo no fue destruido fue derrotado y el enemigo que quiere atacarte está derrotado y que va a ser destruido próximamente tú como hijo de Dios fuiste llamado a victoria en esta vida y yo te voy a decir algo yo puedo sentir en el espíritu y puedo ver tu cara en este momento y estás dudando tantas cosas diciendo yo no logro ver la victoria en mi vida yo estoy luchando y me cuesta tanto y es tan difícil pero yo te digo este es el momento en que tienes que pararte como Sama en medio de tu bendición y vencer el enemigo y proclamar victoria en tu vida aleluya quien ha llegado esta noche arrastrando los pies porque el enemigo le ha pegado tanto amén pregúntale a los ministros de la iglesia como le ha pegado el enemigo esta semana amén uy que me ha buscado por allá uy que me ha buscado para que algunos se están riendo porque están pensando quizás todas las formas una enfermedad que nació de no sé dónde que se me perdió dinero que no me pagaron lo justo que apareció una cuenta que había que pagar por allá que un problema en la casa amén una cosa y otra cosa y otra cosa y llegamos a la casa del Señor amén como que ay ya no puedo más ay ya no puedo más pero en esta noche yo te digo amado hermano el Señor está acá no para que te vayas con esa carga en tu vida y te vayas sintiendo que eres un derrotado no, 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 no el Señor está acá para que te pares en fe de una vez por todas y digas el diablo no me va a arrebatar mi bendición el diablo no me va a quitar el gozo aleluya ha sido demasiado tiempo en el que llegas a la casa del Señor como que te quieres morir en momento de levantarte de tu asiento y decir yo te creo Señor aleluya tú no me estás entendiendo en esta noche tú no me estás entendiendo en esta noche no es solo aplausos y amén es una adoración que nazca de tu interior es una adoración que rompa cadenas de la cárcel gracias a Dios que no atiendo clientes mañana no podía trabajar porque casi no tengo voz amén pero te digo algo yo siento la presencia del Señor en este lugar aplausos yo sé que Dios está en este lugar aplausos y yo sé que muchos de los que están acá llegaron mal amén pensando y diciendo hasta cuando aleluya hasta cuando hasta cuando voy a tener que soportar esto y yo te digo algo si va a venir una tribulación momentánea pero esa tribulación momentánea va a traer un gran beso de gloria aleluya aleluya yo te voy a decir algo podemos venir rotos a este lugar con el corazón destruido llegar a la casa del Señor pero cuando papá empieza a pasearse y cuando papá empieza a tocar los corazones y cuando el maestro de Galilea empieza a trabajar y cuando el maestro empieza a sanar y cuando empieza a tocar tu corazón tu cansancio con el cual llegaste se va tu tristeza con la cual llegaste se va todo lo que tú traías como carga te lo saca como una mochila y la tira lejos cuando el espíritu del Señor se empieza a mover las cadenas se empiezan a romper cuando tú te decides a alabar y adorar de corazón algo empieza a pasar yo no sé si en esta noche hay alguien que tenga el espíritu de Sama pero Sama se paró y empezó a pelear y no le importó ha llegado el momento iglesia en que digas no importa lo que pasa o lo que venga yo soy victorioso en el nombre de Jesús mira el apóstol Pablo como pensaba de la vida él decía ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nada me va a separar de lo más importante que es el amor del Señor mira lo que dice la palabra del Señor no hay promesa para esta tierra no 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 la promesa está allá arriba y yo la quiero alcanzar mira lo que dice la palabra del Señor pero es momento de que empecemos a dejar de pensar en lo terrenal amén y enfoquemos nuestro corazón en lo espiritual yo te voy a decir algo en esta noche ya estoy terminando un toque del maestro en esta noche puede cambiar tu forma de pensar pero depende de que tú digas Señor yo te necesito depende de que tú digas Señor yo necesito un toque de ti lléname de fe yo voy a luchar el apóstol Pablo habla de la iglesia como un ejército amén como si fuésemos soldados amén y en esta noche los soldados donde están yo te pregunto mira aunque ustedes no lo crean estos últimos días he estado viendo videos donde aparecen marchas militares amén como la parada militar y cosas así y usted ve a esos soldados se paran erguidos y orgullosos amén saben quienes son saben para donde van saben que están defendiendo y lo hacen con orgullo con amor y si es necesario entregar su vida la van a entregar y no les va a importar porque porque son militares amén y si tú lees un poco un poco de historia te vas a dar cuenta que los primeros cristianos amén eran tomados por los romanos y los mataban de las peores formas que tú puedas pensar y hay vestigios en la historia que habla que muchas de esas personas antes de ser comida por leones algo pasaba que su rostro resplandecía y leemos un poco en la palabra de Dios vemos a Esteban declarando el evangelio en un momento y en el otro momento siendo apedreado pero en ningún momento diciendo yo no soy yo no quiero sáquenme de acá sino que glorificando al Señor orando y dándole la gloria tú te preguntas por qué tienes que pasar por pantabatalla tú te preguntas por qué estás pasando por el momento que estás pasando yo te estoy diciendo Dios está formando un carácter dentro de ti para que llegado el momento específico en que venga algo demasiado grande tú te puedas parar en fe y decir si Dios me salvó de una Dios me va a salvar de otra y si Dios no quiere que esta la pase y me muere y me vaya con Él yo me voy con Él pero venga lo que venga vida muerte bien o mal yo estoy en la voluntad del Señor ¿hay alguien dispuesto en esta noche a pararse y luchar por su salvación y luchar por su bendición de decir Señor si tú estás conmigo en medio de la batalla yo voy a salir vencedor pónganse en pie mis hermanos aleluya yo no sé si alguien ha pasado por situaciones que no entiende ¿hay alguien que ha pasado por situaciones que no entiende? yo le voy a decir algo y esto no es ningún secreto todos hemos pasado por cosas que no entendemos desde el pastor hasta el hermano que llegó por primera vez a la iglesia todos pasamos por cosas que decimos no entiendo por qué estoy pasando esto pero después de que pasa la tormenta y sale el sol después de que pasa la tempestad nos damos cuenta que él seguía reinando y seguía siendo Dios y nos damos cuenta que donde pensábamos que había caos Dios tenía el control de todo yo te invito a pasar este lugar vamos a pararnos en fe ¿cuántos necesitan pararse en fe en esta noche? yo te invito a que pases al altar aleluya 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 es necesario que proteja tu bendición que protejas lo que Dios te ha dado que protejas el campo de lentejas es necesario que creas que Dios está en este lugar que lo que piensas que es imposible para Dios no es imposible que Dios puede obrar en tu vida y que Dios en verdad ya está obrando en ti aleluya 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 hay una mujer en la Biblia que pasó muchos años con flujo de sangre perdió todo lo que tenía todo su dinero se lo dio a los doctores pero cuando escuchó que Jesús iba pasando por aquí él ni siquiera le iba a ver a ella él iba solo pasando para otro lugar dice la palabra del Señor que ella pasó por entre medio de las piernas de los hombres porque sabía que si solo tocaba el borde del manto del maestro algo iba a pasar yo creo que esta mujer cuando se enfermó tomó la actitud que tuvo Jacob y la actitud que tuvo Sama estaba enferma su realidad era distinta pero en su mente ella decía yo me voy a sanar yo sé que en algún momento yo me voy a sanar y gastó todo lo que tenía pero no perdió la fe porque en su corazón sabía que en algún momento algo iba a suceder hasta que hasta que pasó el hasta que el maestro pasó caminando y esta mujer se paró como Sama se paró en medio de las lentejas se paró en fe y dijo yo voy a tocar el borde de su manto nada me va a detener yo algo voy a hacer yo me voy a parar en fe y voy a buscar mi bendición el enemigo lleva toda la vida mintiéndote diciéndote que no lo vas a lograr que no vas a llegar que tú no puedes que tú no eres perfecto para hacerlo que hay gente mejor que tú el enemigo viene diciéndote mucho tiempo que el ministerio que Dios te tiene no va a ser para ti pero en esta noche nos vamos a parar en fe y vamos a creerle al Señor donde está tu oración donde está tu alabanza donde está tu voz levantándose al cielo para la paz donde está la Ana la Ana que quería un hijo donde está la mujer que levantó la voz donde están los pablo tisinas de la iglesia de San Joaquín que en medio de la cárcel te pusieron a adorar y alabar al santo de Israel para la aldeliga para la paz Oh, yo sé que has dicho todo malo y todo oscuro y nada resulta pero si Dios está contigo la bendición tiene camino Oh, yo sé que tus ojos no lo pueden ver todavía Pero va a llegar el momento en que vas a tocar el manto La gloria del Señor está en este lugar No, 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 no es domingo, no, 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 es un día jueves Pero el Maestro está en este lugar Aleluya, eso es, aleluya A veces basta con decir Señor, yo no entiendo pero te adoro Yo no entiendo nada pero te adoro Yo no entiendo nada Señor Pero sé que tú tienes el control a la vida A veces basta con decir eso Señor, no entiendo nada pero tú actúas Deja que tu fe se mueva en esta noche Aleluya, aleluya, aleluya Trayendo libertad Vamos, no dejes de adorar, no dejes de buscar Llenándonos con fuego Se escucha